Ya ves que yo nunca fui a buscarlo Que jamás quise encontrarlo Descubrí que eras tú Mi piel se erizó al comprenderlo Nunca quise saberlo Pero siempre fuiste tú Solo tú Cuando dijiste te quiero Se quedó en la mirada Se instaló en el recuerdo y formó parte de mí Ya no quiere salir De ti Si ya habló el corazón Se quedó entre mis brazos Se escondió en un suspiro y me invitó a ser feliz Solo pude decir que sí Por ti Todo mi mundo cambió Sé bien Sé bien Que ningún camino es fácil Pero andarlo a tu lado Me asegura sonreír Tu voz Tu voz Se ha quedado en mi alma Eres dueño de mi calma Ya no sé seguir sin ti Solo tú Solo tú Cuando dijiste te quiero Se quedó en la mirada Se instaló en el recuerdo y formó parte de mí Ya no quiere salir Y qué decir Si ya habló el corazón Se quedó entre mis brazos Se escondió en un suspiro y me invitó a ser feliz Solo pude decir que sí Por ti Todo mi mundo cambió Robaremos los sueños Para hacer de ellos Nuestra realidad Te siento en el alma Y te llevo también Lo que oigo en tu voz Mi vida Se quedó en la mirada Se instaló en el recuerdo y formó parte de mí Ya no quiere salir Y qué decir Si ya habló el corazón Se quedó entre mis brazos Se escondió en un suspiro y me invitó a ser infeliz Solo pude decir que sí Por ti Todo mi mundo cambió